¿Qué pasa mis kamikaze? Estamos en un nuevo video para el canal, estamos con un video más de Fortnite y en esta ocasión nos tiene el tema de que bueno, la esquí de Chun-Li está causando bastante pues alboroto entre los fanáticos y vaya, ha provocado alguna serie de memes que bueno, vamos a ver al final del video pero primero vamos a platicar un poco de esta situación Esta temporada ha sido como un sueño para muchos fanáticos de la vieja escuela porque hemos tenido bastantes skins interesantes, de hecho después de la salida de la skin de Chun-Li tuvimos la salida de un skin de Alien junto con Ripley y antes de todo esto también tuvimos la salida de un skin de Terminator con Sarah Connor y el T-800 y es que esta temporada con los viajes entre dimensiones ha hecho que cada skin que ha salido se logre incorporar bastante bien todas las skins que han estado saliendo han tenido una aceptación bastante buena pero la skin de Chun-Li ha tenido una aceptación mucho mayor de hecho bastante, bastante mayor diría yo ya que a muchos usuarios parece haberles gustado bastante la skin de Chun-Li y es que no es para más ya que bueno, le dotaron de unas buenas piernas, sí señor y si te preguntas que es algo exagerado pues esta apariencia siempre la ha tenido en los diferentes juegos de Street Fighter en general este skin gustó a la mayoría de los usuarios de Fortnite porque bueno, proporciona algunas cosas que dan nostalgia entre ellos está el pico que tiene para recolectar materiales, el gesto de animación que tiene cuando hace bueno, su baile que es un guiño bastante bueno, uno de los movimientos más emblemáticos de Chun-Li dos estilos de ropa y déjenme decirles que el que más he visto es el segundo estilo de ropa ya sabrán por qué y también una máquina arcade que podemos llevar como mochila que bueno, me gustó bastante por los efectos de animación que tiene al momento de matar a alguien hacer una kill podemos escuchar uno de los movimientos especial de río o cuando no tenemos vida podemos ver una imagen de uno de los peleadores de Street Fighter todo golpeado creo que a nadie le ha molestado esta skin a excepción de algunas personas que he visto algunos comentarios que dicen que están sexualizando bastante a este personaje pero este personaje siempre ha sido así con esas piernas tan grandes y de hecho hay juegos donde exageran esto mucho más en algunos juegos de Street Fighter pero bueno, hay cierto grupo de personas que le gusta quejarse por todo y bueno, se están quejando por la sexualización que tiene este personaje ya que su trasero, bueno, se nota bastante, está bastante grande y de hecho lo compré por una sola razón, ustedes ya me entenderán espero que esto no se haga más grande, que esta polémica no crezca ya que no quisiera que le pasara lo mismo que le pasó a Calamidad que bueno, ya saben, retiraron algunos de los trajes legendarios de este personaje porque tenía una animación que bueno, hacía que sus pechos rebotaran de una manera bastante sugestiva Epic Games corrigió esta animación sexualizada luego de una actualización y los jugadores notaron este cambio en los trajes legendarios de Calamidad si bien hasta cierto punto tienen razones, espero que no ocurra lo mismo con Chun-Li porque bueno, en general a mí me gusta como quedó la skin pero las empresas de videojuegos con un poco de presión social con respecto, bueno, a estos temas pueden hacer que hagan cambios en las skins de varios personajes o en algunos personajes de videojuegos o en historias o bueno, qué sé yo así que bueno, solo queda esperar y los dejo con una serie de memes que me fui encontrando ahí para que los disfruten sin nada más que decirles, los veo en un próximo video ¡Hasta la próxima! la quiero respetar, maldita sea puta madre Bart ya antojaron que la una el que es la un un del tra